con el doctor Andrés de León para que nos explique un poquito más y entendamos qué es lo que pasó en esta confusión. ¿Cómo le va doctor? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Bueno, pasamos de la expectativa a decir, ¡ay! ¿Esto no era así? Sí, lo que nosotros queremos remarcar, digamos, y desde todos los sectores que trabajan en investigación, los sectores que trabajan en protocolos de uso de medicamentos, es que existe un procedimiento que hay que cumplir para poder llevar realmente un resultado que conforme a todo el mundo. Y estos procedimientos no se han cumplido, son las fases de investigación, los protocolos que incluyen el consentimiento informado, el explicar qué se está usando y para qué se lo va a usar. Probablemente esta fase de investigación puede ser muy buena y muy positiva, pero como todas las investigaciones deben cumplirse de acuerdo a algunas normas que son sobre todo para proteger al paciente y para proteger, digamos, a la sociedad del uso de este tipo de medicamentos en forma, llamémosla, fuera del uso habitual al cual están indicados los medicamentos. Ahora, es realmente insólito que se haya llegado a probar esto con pacientes en Córdoba y que también hayan tenido un cierto apoyo en la difusión por parte del gobierno. ¿Ustedes tienen contacto con estos funcionarios del gobierno, con estas agencias involucradas y con el rol de cómo se hacen estos estudios en pacientes de COVID en Córdoba? Los medicamentos que están autorizados por la ANAT para ser utilizados, porque se sabe que no producen daño a los pacientes, eventualmente bajo un determinado protocolo pueden ser utilizados en pacientes. En este caso, sobre todo, se utilizaron en pacientes probablemente que no eran de alguna forma terminales, entonces no era que hubiera algún requisito extra para utilizarlo, pero lo que se hizo es obtener una información preliminar. Igual se ha pasado con otros medicamentos que se han usado, como la hidroxicloroquina, otros antibióticos, etc., y algunos antivirales que se usan bajo una premisa de que han sido utilizados en otras patologías y eventualmente podrían ser beneficiosos en esta patología. Pero toda esa utilización con los datos preliminares no los convierte en medicamentos exitosos para esta patología. Y en este caso, ¿por qué cree usted que se apuraron tanto en hacer este anuncio? Porque la verdad es que se convocó una conferencia de prensa, los medios al ver ciertas autoridades decimos, bueno, esto tiene una consistencia importante, hay gente que lo está respaldando. ¿Por qué cree que pasó esto? ¿Hay una presión social de dar soluciones? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo personalmente creo que estamos ante una situación que es muy rara, muy distinta, estamos muy angustiados todos, estamos quizá en algunos casos muy asustados, y me parece que a todos nos gustaría tener una solución que ayude a la gente. O sea, estamos ante una enfermedad nueva, no tenemos todos los mecanismos que estamos acostumbrados a tener, una vacuna, un remedio, y es una enfermedad que afecta a mucha gente, más de 4 millones en el mundo. O sea, es algo realmente que desearíamos o anhelaríamos tener una solución mañana. Y bueno, muchas veces nos sujetamos a pequeños indicios que dicen esto va a funcionar, y hay veces que bueno, creo que lo que queremos remarcar nosotros es que tenemos que ser cautos, porque no vamos a tener, nadie va a tener la solución mágica. Y hay veces que cuando vemos una punta en un ovillo que es bastante turbulento para los médicos, porque tiene mil formas de expresión esta enfermedad, y mil formas de aparición que vamos aprendiendo todos los días, bueno, quizás nos sentimos muy esperanzados en que haya una línea que nos permita avanzar. Y eso está muy bien para la ciencia. Para nosotros cualquier punta del ovillo es fantástico porque nos permite creer que podemos avanzar más en lograr la cura o la prevención, pero tenemos que ser muy cautos porque esto requiere numerosas pruebas. La semana pasada, el viernes, salió un artículo en una revista muy importante, en el England Journal of Medicine, que nos hablaba de que la hidroxicloroquina en más de 1800 pacientes en Estados Unidos, que ha tenido un brote, era muy importante, aparentemente no muestra gran diferencia con los tratamientos convencionales. Y esa era una medicación que hasta hoy venimos utilizando en nuestra provincia, ¿no? Exacto. Para que quede claro, doctor, ¿ustedes están en contra de los protocolos y del mecanismo y la forma en la cual se comunicó, o están en contra de la técnica con el ibuprofeno en sí? No, no, no. Estamos en contra de generar una falsa expectativa y que todos los pacientes sientan que si no le dan ese tratamiento, le están negando una oportunidad terapéutica. Y concretamente... Los tratamientos hay que hacerlo bajo un protocolo, que deben cumplir normas que en la medicina son ya de muchos años de creación, ¿no? Entonces, esas normas las debemos respetar, son normas que son internacionales, normas nacionales, que hay que respetar. Y una vez que esas normas se cumplan y los pacientes que reciban este tratamiento se pueda comprobar el beneficio, lo podemos ir ampliando hacia la generalidad de los pacientes. ¿Ustedes concretamente sospechan que hay algún interés económico más allá del científico y de la expectativa de una cura de esta enfermedad? Yo no creo. Por ejemplo, este producto probablemente sea un producto muy económico. Hay antirretrovirales que son sumamente, digamos, son mucho más onerosos. Hay anticuerpos monoclonales que se utilizan también en algunos ensayos clínicos y que son muy caros, que podrían tener uno ahí algún tipo de sospecha de tipo económico. En este caso creo que no, que por lo poco que conozco es una teoría, es buena la teoría. Son investigadores muy serios los que han iniciado este pequeño camino. Lo único que es una vía de investigación, no es la solución al problema.